Yo le preguntara a usted, a veces a los niños le preguntamos en su salón de clase, los profesores lo hacen Mijo, 8 o 10 años el niño, que quiere ser cuando seas grande, que es lo que quiere decir esa pregunta Que hay detrás de la pregunta, quiero saber que potencial hay dentro de ti, que tipo de semilla tienes Tal vez el niño no lo entienda en ese concepto, pero al decir cuando yo sea grande, yo quiero ser Está siendo un eco externado, sacado en palabras de la semilla que él ya tiene dentro de él Y padre, nunca obligues a tu hijo ser lo que tú quieras que él sea, déjalo que él sea, lo que Dios lo diseñó para que él fuese Hay padres que quieren vivir o por lo menos cumplir sus fracasos en sus hijos Pues como yo no pude ser doctor, chihuahuas a ver si de estos tres me sale uno doctor Ese es el anhelo, ¿por qué no hiciste eso? Porque eras descuidado, eras burro, eras negligente, eras apático, eras flojo, etc, etc Y nos queda el saco a todos, si hermano, empezando por Miguelito aquí Quiero tener un título colgado que diga doctor fulano de tal, ¿por qué no te quemaste las pestañas? Ah, pero como no lo hice yo, no quise pagar el precio, que lo haga mi hijo No le pongas cargas a él que no le corresponden Él tiene ya la semilla que Dios le dio, que es la que él lo diseñó a él para que fuese Y entiende este concepto de la semilla Cuando Dios le da un potencial a una persona, escúchame bien Diseña a la persona de tal manera que pueda operar y funcionar dentro de ese potencial Una gente que no le gusta el negocio, para nada ¿Crees que va a meterse a la universidad para hacer administración de negocios? No quiero nada saber de eso, tal vez su pasión es la música Tal vez su pasión es el arte, pero no lo metas en algo que no tiene su diseño interno Su estructura mental, su organigrama interno, no está diseñado para el negocio Es para otra cosa, entiéndelo Ah, el hijo viene y te dice papá, yo quisiera ser una persona así Ay, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 te vas a morir de hambre A lo mejor ese tipo te va a dar de comer a ti cuando seas viejo Entiéndelo, él está obedeciendo a un diseño interno que Dios depositó dentro de él Lo que debes de ser como buen padre Hijo, dime en qué te ayudo para que logres tu sueño Pero no, porque a veces somos demasiado ignorantes para poder hacerlo Porque nos frustra que el niño diga ¿Sabes qué? Yo quiero ser un beisbolista Yo quiero ser un futbolista Yo quiero ser una persona que, que es más Quiero trabajar en la aviación Aunque dirija los aviones ahí en la torre de control Déjalo Eso es lo que anhela su vida Va a ser el más excelente director de tráfico aéreo que existe Porque si Dios te diseñó para algo No intentes funcionar para lo que tu diseño no sirve Te lo dije el otro día hermano Yo no sé por qué a veces batallamos tanto en captarlo Esta guitarra fue diseñada para qué Para jugar béisbol, órale Tal vez le puedes pegar a una pelota Pero vas a romper su mecanismo interno Y la vas a arruinar Esta guitarra fue diseñada Verdad meticulosamente Para que saques sonidos ahí Ay que bonito Ya me gustó chavos A ver conéctame No, 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 no Pero para emitir sonidos Para crear música Para alegrar corazones Para todo ello Ese es su diseño Pero si yo la agarro para hacer Un clavito Quienes decir clavado aquí Órale La voy a arruinar Y hay muchas personas Que así están arruinando sus vidas Porque piensan Oh, yo creo que fui diseñado Para echarle todo el alcohol Que sea posible aquí a mi organismo A ver cuánto aguanta No es tu diseño O para echarle todo el humo que pueda No te dio una chimenea el Señor Si él hubiera querido que fumara Te hubiera puesto un escape Sale el tubito Como los trailers Los SEMA Que van a la carretera Pero no te diseño así Te diseño Para algo específico Entonces Tu llamado Obedece a tu diseño Y cuando no entiendes Tu propósito de creación El abuso va a ser Lo que tú haces con tu vida Abusar de algo Es usarlo En la manera Para lo que no fue Diseñado El abuso va a ser